Audi Driving Experience. Audi R8 V10. Conduce Jordi Yenne. Está quedando bastante bonita. Esas manos van a trabajar bien, ¿no? Exactamente. Esas manos van a trabajar. Segunda parte de la deuda. Ya está muy bien. Está muy bien. A continuación, es el eje de la electricidad. Ya está muy bien. Está muy bien. Ya está muy bien. Ya está muy bien. Es el eje de la electricidad. Ahí está muy bien. No se de acuerdo, es que me digan que se van testando los locomáticos Cada vez se mueva aquí con este Que tal es el que se mueva aquí con este El que se mueven súper bien Ah, está muy bien Ah, está muy bien Vamos a ver, lo que os planteamos de intentar aguantar las manos llega un momento que a esta velocidad ya no soy capaz de hacer con que toque Pero bueno, es que realmente el coche es chulo, se deja llevar, se hace unas derramadas muy largas Y cuando buscas efectividad, te llevas deslizando las cuatro ruedas, cuando pisas las cuatro que están hacia delante A diferencia con una fracción trasera, en este caso es distante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!